Patricia Mercado, ¿sí? Pues puede ser, porque ella les ayudó en el 2006 cuando el fraude. Ustedes saben que para quitarnos votos de mujeres femenistas la impulsaron a ella. Y sacó como un millón de votos y la diferencia formal, entre comillas, fueron 240 mil votos por los que supuestamente ganó Calderón y ella se llevó como un millón. Sin embargo, tenemos que dar más al que tiene menos, no puede haber trato igual entre desiguales. Gracias.